Música Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después fuiste a ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son de El vals de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de El vals de las mariposas conmigo Música Paseando en tu jardín mil mariposas